En estas situaciones que estamos viviendo hoy en día, es importante que las organizaciones puedan conformar lo que se denominan los comités de crisis, que cumplen la función de poder salvaguardar y resguardar toda la institucionalidad. Dentro de estos comités de crisis deben existir ciertos roles. Uno, por ejemplo, la persona que va a ser encargada de voceros, es decir, de hablar, otro de comunicar, y en este sentido también la comunicación tiene que ser muy fluida y alineada con la dirección general. Por otra parte, es importante tener a una persona que sea responsable del plan de seguridad, es decir, que todos tengamos identificado en la organización quién es la persona que va a liderar en caso que sea necesario tener que hacer, por ejemplo, una evacuación.